Ok, les decía chicos que lo importante es una, lo importante es ver las diferencias entre combinación y permutación. La combinación, les había dicho, es cuando no importa el orden. Ok, les voy a hacer un ejemplo, así que presten mucha atención porque como les había dicho, esto no es, no es algo que me competa a mí, sino que les compete a ustedes. Por ejemplo, digamos que queremos hacer grupos, ¿no es cierto? Yo les digo, bueno, van a formar parejas para hacer un trabajo. Y por ahí les digo, se acerca alguien, ¿no es cierto? Como siempre. Y dice, profe, ¿podemos hacer de tres? No, de dos. Y por ahí se acerca otro y dice, profe, ¿podemos hacer Dios hablar? Es que nadie me cae bien de aquí del curso. No, de dos. Ok, entonces ya después de insistir, porque siempre hay uno. Digamos que yo tengo cinco, me sobran cinco estudiantes, ¿ya? Me sobra Ibarra, me sobra Díaz, me sobra Montenegro, me sobra Pinto y me sobran Álvarez, ¿ok? Me sobran los cinco. Entonces yo digo, ¿de cuántas maneras podría hacer yo grupos de cinco? Entonces voy a poner aquí Ibarra, voy a poner aquí Díaz, Montenegro, Pinto, Álvarez, ¿ok? Y aquí voy a poner Ibarra, Díaz, Montenegro, Pinto y Álvarez. Y voy a hacer una tablita para ver cómo puedo yo distribuir estos grupos. Es decir, ¿qué grupo nomás podría yo tener? Y yo digo, por ejemplo, Ibarra, Ibarra no se puede, ¿no es cierto? Porque hay una sola Ibarra, ¿verdad? Pero sí se puede Ibarra Díaz, Ibarra Montenegro, Ibarra Pinto, Ibarra Narváez. Se puede con Díaz, Díaz y Ibarra, Díaz-Díaz no se puede porque es la misma persona, Díaz-Montenegro, Díaz-Pinto y Díaz-Narváez. Podemos Montenegro-Ibarra, Montenegro-Díaz, no se puede Montenegro-Montenegro, si uno es suficiente, dos ni se diga. Montenegro-Pinto, Montenegro-Narváez, ¿no es cierto? Vamos con Pinto Ibarra, las mejores amiguis. Pinto Díaz. Pinto, perdón señor, no le escuché, señor Montenegro. Ok, bueno, no importa. Pinto Pinto no existe, ¿no es cierto? Pinto Narváez. Y al final queda Narváez-Ibarra, ya quisieras dice Ibarra, ¿no es cierto? Ok, Narváez-Díaz, Narváez-Montenegro, Narváez-Pinto y no puede Narváez-Narváez. ¿No es cierto? ¿Cuántas parejas puedo yo formar? Es mi pregunta, chicos. ¿O cuántas parejas posibles podría yo formar? Veinte, Luis. Veinte, ok. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Ok, mi respuesta, no es cierto, inmediata sería veinte, porque yo cuento aquí cuatro más tres más dos más uno, diez. Uno, dos, tres, cuatro son diez. Diez más diez, veinte, veinte parejas, ¿verdad? Ojo, chicos, pero ahí viene una cuestión importantísima. Si yo digo Díaz-Ibarra, es lo mismo que Ibarra-Díaz, es la misma pareja, entonces yo puedo quitar esto. Puedo, digo Montenegro-Ibarra, es lo mismo que Ibarra-Montenegro también, yo lo puedo quitar. Este es lo mismo que este, yo lo puedo quitar. Este es lo mismo que este, este es lo mismo que este, este es el igual que este, y estos tres son iguales que estos tres. Y el cuarto es igual, perdón, este. Y vamos a quedar Narváez-Paredes, que de ganar el mínimo. Ok, entonces, ¿Cuántos realmente tengo yo? Realmente tengo diez parejas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir que, en este caso, el orden no importa, porque va a ser el mismo. ¿Si ven? Miren. Es el mismo, entonces, yo necesariamente debo eliminar uno de estos. Ok. Ahora, la fórmula matemática, ¿Cómo se logra? Se logra de la siguiente manera, presta atención. C es igual a N factorial sobre R factorial por N menos R factorial. Ok. Esa es mi fórmula, chicos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que mi combinación, mi combinación, chicos, está dada por la cantidad de elementos que tengo sobre las combinaciones posibles de R menos las variaciones de R. Bueno, eso no tienen ustedes que aprenderse, solamente es la fórmula. Así que, la pregunta es, ¿Saldrá? Ahora, vamos a ver. En este caso, N, ¿Cuál será mi N, señorita Pinto? La cantidad de estudiantes. No la escuché, niña. ¿Puede decir más alto, por favor? La cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes. ¿Cuántos en este caso? Cinco. Cinco. Perfecto. R. ¿Cuál será mi R? A ver. Crespo. Cuénteme. Cuénteme, ¿Cuál será mi R? ¿Cuál cree usted que será el R? La cantidad de grupos, dice. No la cantidad de grupos. Es el número de personas por grupo. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Dos. Dos. R es igual a dos. ¿Ok? Ok. Por favor, todos, incluyendo a mi estudiante favorito, que por favor se ponga a hacer. ¿Ok? Aplicamos la fórmula, ¿No es cierto? C es igual. Cinco factorial sobre R factorial, que en este caso es dos factorial, por cinco menos dos factorial. ¿Ok? Entonces se va a hacer igual. Me quedaría cinco factorial sobre dos factorial, por cinco menos dos, me da tres factorial. ¿Ok? Entonces C es igual a cinco por cuatro por tres factorial, sobre dos factorial, por tres factorial. Mira, se va esto con esto, y me queda que C es igual a cinco por cuatro sobre dos por uno. Cinco por cuatro es veinte y dos por uno es dos, es igual a diez. ¿Se da o no se da, chicos? Sí, ¿No es cierto? Se cumple. Se cumple, ¿Verdad? Se lo fue al internet, dicen, y no. Ah, se me fue al internet. No vimos. Sí, dicen, se pausó, no. Ah, perdón, mil disculpas. ¿A todos les pasó lo mismo? Sí, ok, perdón, mil disculpas. Les decía entonces, que aplicamos la fórmula, ¿No es cierto? Y n como vale cinco, donde diga n ponemos el cinco y donde diga R ponemos el dos. Y nos queda cinco factorial sobre dos factorial por cinco menos dos factorial. Cinco menos dos es tres, se va el tres con el tres factorial de acá arriba, y nos queda cinco por cuatro sobre dos por uno. Cinco por cuatro es veinte y dos por uno es dos, la mitad diez. Y listo. La pregunta es, ¿Se cumple? Sí, se cumple. ¿Ok? ¿Bajo qué condiciones se dan estas situaciones? Prestárame mucha atención. ¿Bajo qué condición se darán? Bajo la condición de que primero, y súper importante, el orden no me importa. ¿Ok? Y segundo, los elementos no se repiten. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, y en esto si tienen permiso de usar su calculadora. ¿Cuántos estamos aquí? Estamos treinta y dos menos yo, treinta y un participantes. Y no hay... No hay múltiplos de... De treinta y uno, de treinta y dos, sí. Ok. Digamos, chicos, que yo quiero hacer... A ver... Cinco de ocho... Ok. Grupos de ocho personas. Sí. Para jugar al amigo secreto en Navidad, ¿Ya? Entonces, como son muchos, voy a hacer grupos de ocho personas, incluyéndome a mí. Al que le toque mi nombre, tiene que gastarse siquiera unos cien dólares en el regalo. Entonces, yo tengo treinta y dos estudiantes. Bueno, incluyéndome, ¿No es cierto? Quiero hacer grupos de ocho personas. ¿Cuántas maneras posibles de hacer ese grupo tengo? ¿O esos grupos? ¿Nueve? ¿Nueve? Nueve, dijeron. Vamos, chicos. Trabajen. En este caso, el treinta y dos, ¿Qué sería? ¿Qué sería? El treinta y dos sería mi N, ¿No es cierto? Y R sería ocho. Así que, como les había dicho, chicos. En este caso, es una combinación. Por favor, resuélvala. Les voy a dar dos minutos. A ver, chicos. Aplicando la fórmula, nosotros vamos a tener treinta y dos factorial sobre ocho factorial por treinta y dos menos ocho factorial. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer acá abajo para que me alcance. Combinación va a ser igual a treinta y dos factorial sobre ocho factorial por treinta y dos menos ocho me da veintiséis. ¿Verdad? No, veinticuatro. Veinticuatro factorial, perdón. Veinticuatro factorial. ¿Ok? Ahora, ¿Esto qué es igual? Es igual a treinta y dos por treinta y uno por treinta por veintinueve por veintiocho por veintisiete por veintiséis por veinticinco y por veinticuatro factorial. Sobre ocho factorial por veinticuatro factorial. Este veinticuatro factorial se va con este de aquí y me queda esto, ¿No es cierto? Que en definitiva sería treinta y dos por treinta y uno por treinta por veintinueve por veintiocho por veintisiete por veintiséis por veinticinco sobre ocho por siete por seis por cinco por cuatro por tres por dos y por uno. Ahora, usted dirá, profe, eso está horrible. Sí, tienen toda la razón, pero en ciertos casos se puede simplificar, ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo sacar de aquí la octava uno, la octava de treinta y dos es cuatro. ¿Ok? Puedo sacar la séptima uno, la séptima de veintiocho es cuatro. ¿Ok? ¿Qué más? La sexta uno, la sexta de treinta cinco. La quinta uno, la quinta uno. La cuarta, hay cuarta por aquí, cuatro dieciséis, ya no hay cuarta. La cuarta uno, la cuarta a uno. La... Tercera uno, la tercera de veintisiete me da tres. La mitad uno, la mitad dos. ¿Ok? Y me quedaría de esa manera. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, chicos. ¿Ok? O si no, recurrimos a nuestra... A la vieja confiable, ¿no es cierto? Y multiplicamos. Usted puede multiplicar todo esto y dividir para todo esto de acá. O hacer lo que yo hice, que fue simplificar. Y me queda dos por treinta y uno, ¿no es cierto? Me queda dos por treinta y uno, por uno que no voy a multiplicar, por veintinueve, por otro uno que no voy a multiplicar, por tres, por veintiséis y por veinticinco. Y me da como resultado, no me da lo que a ustedes les dio, sería tres millones quinientos seis mil cien. ¿Qué pasó? No lo sé. Me da tres millones quinientos seis mil cien. ¿Qué pasó, chicos? ¿En qué fallaron? Y me respondieron. Profe, usted sacó la tercera de tres y luego la tercera de veintisiete. La tercera de veintisiete no es nueve. Ay, perdón. Tiene todas las razones. Nueve. Nueve por tres es veintisiete. Tiene todas las razones. Ok. Saldría más, entonces. Ok, entonces sería tres, quinientos seis, cien. Eso era por pensar en el tres. Ahí sí. Diez millones quinientos dieciocho mil trescientos. Tiene toda la razón, me confundí en ese caso. Entonces sale esta respuesta. Esa cantidad de grupos yo podría tratar de generar. Es decir, que si yo formara un grupo diario de ocho personas como ustedes, nunca, nunca llegaríamos a completar el número real o completar el número de parejas posibles entre ustedes. Ok. Profe, entonces, ¿Por qué siempre somos los mismos? Porque ustedes mismos se escogen entre ustedes, ¿No es cierto? Ok. Entonces, chicos, esta es la situación de mis combinaciones. Ahora, ¿Es fácil? Sí es fácil. Lo que es, es un poquito, un poquito tedioso por la cantidad de, este, de multiplicaciones, divisiones, sumas, bueno, de hecho, la cantidad de operaciones que hay que hacer. Pero, no es difícil, chicos. ¿Saben qué es lo difícil? Lo difícil es lo siguiente. Les voy a poner un ejercicio. Yo tengo cinco ingredientes para formar o para fabricar digamos una sopa. ¿Ya? Tengo cinco ingredientes. ¿De qué manera o de cuántas formas puedo mezclarlo? ¿De cuántas formas puedo mezclar yo esos ingredientes? Perdón, ¿Cuántos dijo? Cinco ingredientes, chicos. Cinco ingredientes. ¿De cuántas formas puedo mezclarlos? ¿De cuántas formas puedo agregarlos a la olla? ¿De cuántas formas ya me entienden ustedes? ¿Ok? ¿Ok? Quedamos ahí, muchachos. Quedamos ahí. Esta es ya se me termina la hora. 8 8 9 9 10 11